Yeah, aquí estamos, contando la alegría con hermano Suri Hermano aquí, la alegría es fundamental, yo siempre escribo motivado por el instrumental El rap en nosotros se volvió normal, nuestra medicina es porque esta mierda fuerte va a sonar Solo mira hacia adelante, suenan los parlantes Raperos piantes, o quizás son de la música Unos amantes, fluyo por el bombo caja y el sample Y la verdad, tengo quien me da motivos Pa' poder estar vivo, pa' abajo me tiran pero sigo A un ritmo diferente, a que camina la gente Quizás esto es donde tengo lucida la mente Igual pienso que tu mala vibra no me afecte Porque soy inmuno a los comentarios de las peste Inmuno a lo que la gente te me diga La veo con mi home y mi familia Lindo a ver cuando las parejas se reconcilian Y yo aquí solo escribo este tema pa' cuando estés triste En tu corazón sembran felicidad Viste como volviste a sonreír Como volviste a reír, solo disfruta vivir Porque la vida es una sola pa' morir Es una sola pa' morir Sale de la rutina, ya disfruta tu vida Con maldad y crueldad ya no tendrás más cabida Hablando claro demostrando el respeto que se tiene junto a los que me rodean y mantienen lo real Voy a representar la verdad con reconocimiento cada día a entregar La cosa no es tan fácil, hay que esforzarte para levantarse haciendo lo que nazca Por ejemplo el arte, algo que complazca La vida no es tan corta como ellos dicen La pierden en el rumbo directo con las lombrices No se acaba el tiempo, no me quedo en el intento No hay lamentos, solo recuerdos Que pasan por la mente cuando uno va creciendo Si la vida fuera de otro color Iría con un lápiz a dibujarte un corazón Esto es lo que hay y con esto se conforma En el cielo hay dos estrellas que me alumbran y me cuidan Desde el más allá hasta el más acá Difundiendo mi alegría a los que me acompañan Y es cierto, solo hay que esperar Me hicieron cuando estaba buscando mi libertad Es fundamental el primer paso dar Viviendo con humildad y encontrando mi paz Con cultura hip hop Con cultura hip hop Con cultura hip hop